Miguel Aceves Mejía Dentro de la música sobresale un hombre que supo poner estilo propio a la canción ranchera y dejó una huella imborrable en la historia musical de México, con un timbre de voz inconfundible y único. Hablo del gran cantante, compositor e intérprete Miguel Aceves Mejía. Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el mes de noviembre de 1915, hijo del ferrocarrilero Miguel Aceves y de Herminia Mejía, cuentan que en realidad nació en Estados Unidos, pero que fue registrado en Chihuahua. Vivió su infancia en plena ebullición revolucionaria. Tras la muerte de su padre, cuando Miguel era todavía un niño, tuvo la necesidad de trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia. Fue bolero y vendía periódico. En una ocasión cuando vendía el periódico, el pequeño Miguel fue testigo de una pelea entre dos personas, que culminó con la muerte de una de ellas. Miguel quedó tan impactado que por un tiempo dejó de hablar. Su madre, preocupada por esto, lo llevó con varios doctores para ayudarlo y el pequeño Miguel volvió a hablar de nuevo, pero le dejó un problema. El joven Miguel se había convertido en un tartamudo. Ya en su adolescencia, Miguel se dedicó a la mecánica. Trabajó como mecánico y en ese tiempo, a pesar de su tartamudez, descubrió su habilidad para cantar. Sus amigos lo animaron para que participara en un concurso de canto, concurso donde obtuvo el primer lugar. Miguel entró a trabajar a un teatro como telonero y al ser tartamudo se convirtió en una persona de pocas palabras. Hacía esto para evitar las burlas de sus propios amigos. Durante una gira de la compañía teatral Don Chema, se presentó el trío Garnica Asensio, conformado por Julia Garnica y las hermanitas Asensio. Una noche con teatro lleno, fueron interrumpidas por el canto de un jovencito. Era el telonero Miguel Aceves Mejía. El trío Garnica Asensio le permitió subir al escenario y cantar con ellas. Tiempo después en Monterrey, formó parte del trío Los Porteños, con los que interpretara canciones de corte campirano y con quienes grabara su primer disco en Los Ángeles, California. Cuando Miguel decide abandonar el trío Los Porteños, lo hace para dirigirse a la Ciudad de México, pues tenía el deseo enorme de cantar en la XEW. Todos los días se formaba afuera de la estación de radio en espera de una oportunidad. Esa oportunidad llegó cuando uno de los cantantes titulares se enfermó y en ese preciso momento, Miguel les demostró su talento cantando una canción ranchera. Después de su presentación, Miguel fue aceptado, pero le dijeron que ese tipo de música no tenía seguidores, por lo que le pidieron que cantara tangos y boleros. Fue después de la huelga de músicos ocurrida en aquel tiempo, cuando Miguel Aceves logra cantar lo que tanto le gustaba, la música ranchera. Contaba Don Miguel que en una noche de parranda, acompañado por los tariácuris, de madrugada y por el rumbo de Santa María la Rivera, en la Ciudad de México, entran a comer a un restaurante de comida yucateca, llamado La Sirena. Y fue ahí cuando se le acercó un mesero que le dijo, Señora Aceves, yo soy compositor, por necesidad soy mesero, pero quisiera pedirle la oportunidad para que escuche mis composiciones. Acordaron una cita y Miguel le preguntó su nombre. Aquel mesero le contestó, mi nombre es José Alfredo Jiménez. El día de la cita llegó y cuando Miguel escuchó las composiciones de José Alfredo, se quedó con la boca abierta. Y fue así que el segundo disco de música ranchera, de Miguel Aceves, fue solo de composiciones de José Alfredo. Miguel Aceves llevó la música mexicana por el mundo. Siendo el primero en llevar la música de mariachi a Sudamérica, se enamoró y se casó con una mujer de Argentina, con Rita Martínez, con quien permaneció casado por más de 50 años. En aquellos años, los empresarios llevaban tríos a las giras, y lo hacían así para ahorrar dinero. Por ejemplo, a Jorge Negrete lo acompañaba el trío Calavera. Pero el rey del falsete se arriesgó a llevar en una gira en Santo Domingo, un mariachi de la barca Jalisco llamado Los Barquinos. Y fue tal el éxito, que pronto recibió ofertas de trabajo, para llevar el espectáculo con mariachi. En una ocasión cantaba en el Teatro Colón, en Argentina, la canción Ruega por Nosotros. Al terminar de cantar, fue ovacionado de pie, y con un tremendo aplauso. La gente se paraba, al tiempo que Miguel se arrodillaba cantando, Señor, eterno Dios. Ante tu altar, estoy aquí de hinojos. Ella se fue, y yo quiero morirme. Perdóname, Señor, y ruega por nosotros. En ese momento, entre el público, lloraba el presidente Juan Domingo Perón, quien recientemente había perdido a su esposa, Eva Perón. En aquellos años, el cine servía como impulso a la carrera musical de los artistas, y Don Miguel formó parte de la conocida época de oro del cine mexicano. Don Miguel falleció a la edad de 91 años, en el año 2006, en la clínica Santa Helena, del entonces Distrito Federal, a causa de una neumonía. En alguna entrevista comentaba, para ser ídolo, se necesita ser guapo, alto, y morir joven. Yo soy chaparro, soy feo, y la muerte no ha querido llevarme, gracias a Dios. Hoy lo recordamos como lo que fue, como lo que es, y lo que seguirá siendo, el único rey del falsete, Miguel Aceves Mejía. El rincón de las historias.